buenos días lunes 24 de abril del 2023 la cámara de diputados después de más de 20 horas de debate aprobó en grande y en detalle la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales si bien es cierto se le ha autorizado que compre ahora en mercado interno y también se le ha autorizado para que realice operaciones en los mercados internacionales pero se le ha puesto un límite y se le ha puesto un límite mínimo que tiene que haber como reserva estratégica siempre en reservas oro o sea no es piedra libre además se le está ordenando al banco central que cada cuatro meses informa esta asamblea legislativa plurinacional qué operaciones va realizando bien con las reservas internacionales en el tercer gabinete ampliado realizado el pasado sábado determinó acelerar el proceso de industrialización del país informó el portavoz presidencial jorge richard señalamos de que somos un gobierno el gobierno de la industrialización con sustitución de importaciones y vamos a acelerar el proceso lo que significará dar ese gran salto cualitativo ampliando y diversificando nuestra base económica la ministra de la presidencia anuncia que el país marcará un antes y un después con el salto a la industrialización tomando en cuenta la fortaleza del modelo económico que maneja el gobierno central nuestro modelo económico social comunitario productivo alternativo al neoliberalismo demostrado una vez más la fortaleza que tiene para dar respuestas a la economía de nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con este gran salto que estamos dando en lo que hace a la industrialización con sustitución de importaciones somos el gobierno de la industrialización el ex presidente de bolivia evo morales en el programa dominical de la radio causado chuncoca reiteró su convocatoria a una cumbre de gobierno empresarios banqueros organizaciones productivas y campesinas para afrontar la actual situación económica en el país y bueno sería una cumbre nacional no solamente una cumbre con la central obra boliviana no solamente una cumbre con las subnacionales no solamente un encuentro con parte de unidad sino todos los bolivianos en base a una información verídica la zona situación económica por ejemplo a la confederación de empresarios privados de bolivia las subnacionales el ser gobernaciones la fama el pasado sábado se realizó el acto de apertura de libros notariados para el inicio de la recepción de postulantes a preselecciones de candidatas y candidatos a elecciones judiciales dos mil veintitrés estamos iniciando con la apertura de los libros y esto va a ser por 11 días que van a estar abiertos de 8 y media a 12 y media de lunes a viernes sábado y domingo vamos a estar de 8 y media a 12 del mediodía y sábados y domingos y feriados también la misma en el mismo horario y en la y por la tarde de dos y media a seis y media el gerente general de la gestora pública jaime durán anuncia que el proceso de migración ya lleva el 95 por ciento de avance y que a partir del 2 de mayo inicia con una recaudación total además ratifica que el 15 de mayo reciben los trámites de jubilación al respecto indicar que hasta el momento el proceso de migración tiene un 95 por ciento de avance nosotros estamos previendo concluirlo hasta el mes de mayo tal como hemos ido indicando a lo largo de todo este tiempo importante también recordar a toda la población que a partir del 2 de mayo nosotros estamos iniciando el proceso de recaudación en el medallero de los quintos juegos del alba que se desarrollan en el territorio venezolano la delegación de venezuela encabeza la justa con 141 medallas en total seguida de cuba nicaragua y bolivia con cuatro medallas